Sabemos que aunque seas un adulto contemporáneo, tienes al menos una película animada favorita. Hoy queremos compartirte las tres más exitosas de todos los tiempos. Estas películas han cautivado audiencias de todo el mundo y han recaudado cifras impresionantes en taquilla. ¡Comencemos! En tercer lugar tenemos Frozen 2. Esta película de Disney fue estrenada en 2019 y recaudó más de 1.450 millones de dólares en todo el mundo. Es la secuela de la exitosa Frozen de 2013 y sigue las aventuras de las hermanas Elsa y Anna mientras buscan respuestas sobre el pasado de su familia. La película tiene una banda sonora increíble, animación impresionante y personajes encantadores que hicieron que los espectadores regresen al cine para verla varias veces. En segundo lugar tenemos Los Increíbles 2. Estrenada en 2018, es la secuela de la película de Pixar de 2004 y recaudó más de 1.240 millones de dólares en todo el mundo. En esta película, Elastic Girl tiene que partir para luchar contra un ciberdelincuente y deja a Mr. Increíble con uno de sus mayores desafíos, quedarse en casa y cuidar de tres niños traviesos. Este film cuenta con una fascinante animación, efectos visuales increíbles, explosiones y un toque de comedia. Finalmente, en primer lugar tenemos El Rey León, el mejor clásico de Disney de la historia. Se estrenó en 1994 y recaudó más de 1.650 millones de dólares en todo el mundo. Así, se convirtió en la película animada más exitosa de todos los tiempos hasta la fecha. El Rey León fue el primer clásico de Disney protagonizado enteramente por animales. Su banda sonora ha sido la más aclamada e inolvidable. Su animación fue impecable y sus personajes cautivaron a la audiencia. Es una película que ha traspasado generaciones y se ha ganado el corazón de millones de personas. Y estas son las tres películas animadas más exitosas de la historia. Cuéntanos, ¿cuál es tu favorita? ¡Ey! Si te gustó este video no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para que sigas aprendiendo algo épico todos los días. ¡Nos vemos mañana en un nuevo episodio!